hola cómo están acá estamos cargando el tercer viaje de soja en uruguay arrancó la zafra y este recién me echaron los primeros 5.000 kilos y ya podemos ver la máquina la cosechadora a lo lejos acá en este campo hay dos cosechadoras y un tolbín acuérdense en gurises que cuando vienen a cargar cuando vienen a cargar a los campos muchas veces los tolbines no tienen balance entonces es muy importante que ustedes le agarren la mano a cargar a ojo acá en uruguay a veces llegas al campo y este y el tolbín tiene balanza te da los kilos justo y pasas por las balanzas del ministerio sin problemas pero muchas veces llegamos y los tolbines no tienen balanza entonces ahí es importante que ustedes se esmeren por conocer el equipo que están que están manejando e intentar cargarlo a ojo e intentar no pasarse por eso es importante siempre subirse al camión cuando está cargando y mirar cómo viene la carga mirar si está a la altura adecuada este son detalles que con los años le vas agarrando experiencia en el caso de la casamba esta es hecha en uruguay esta casamba este bueno yo lo que hago para llevar la carga que tiene que llevar que son más o menos entre 28 y 29 mil kilos 28 500 le hecho yo para tener un 500 kilos de tolerancia en las balanza bueno lo que hago es esto este entre el primero y el segundo barco que está allá no le hecho nada en el tercer arco entre el segundo y el tercer arco lo lleno hasta arriba hasta que el montículo toque los arcos y así sucesivamente un arco si un arco no un arco si un arco no las casambas tienen el problema de que se pasan en el último eje acá en uruguay este por lo general estos tres últimos arcos que están ahí no llevan carga o sea la casamba ahí va cargada rabona hay calle ca y no se le echa carga entonces no tenemos problemas con las balanzas pero ustedes que son nuevos la gente que recién comienza y que está aprendiendo a esta clase de cosas tiene que agarrarle la mano bien es muy importante que a la carga la miremos cuando está muy verde el grano está muy húmedo tiene mucho volumen y al tener mucho volumen varía la altura del grano allá arriba en los arcos cuanto más húmedo el grano la carga es más alta y cuanto más seco y más baja este tiene una gran humedad el grano este que estamos llevando las hojas se están apurando a trillar la y este bueno lo están sacando húmeda después la secan a las plantas de silo si podemos ver acá vemos todas las chaucha que tiene vieron todos los granos algunos más grandes que otros entonces esto nos puede confundir cuando estamos cargando pero usted como camionero tiene que aprender a leer esta clase de cosas que son una pavada pero una multa la balanza son prácticamente cuatro viajes de zafra así que a tener cuidado ustedes acuérdense que los vídeos que yo subo es para la gente que recién está arrancando a a trabajar en el tema de los camiones que no tiene experiencia bueno y esta clase de vídeos le puede ser útiles es para esa clase de gente para las personas que ya tienen su experiencia que le voy a andar enseñando pero tal vez que hay alguien que recién arrancó y que no tiene un padre un hermano un abuelo alguien que le enseñó a manejar los camiones andar y a mirar toda esta clase de cosas que parecen una pavada pero que son importantes bueno y es para esa clase de gente la gente nueva ahí podemos ver qué este tolbín tiene balanza por suerte estamos cargando entre el segundo y el tercer arco acá en uruguay acostumbra correr el trator de camión se deja quieto ya corremos un arco si un arco no muchachos acuérdense que esta manera de cargar es para las cazambas no las cazambas y las tenemos que dejar rabón a la parte de atrás por lo menos acá en uruguay un equipo como este así este tenemos que dejar las rabón a en la parte de atrás siempre y cuando el trator sea doble eje y la cazamba sea triple eje si no la dejamos rabón a la parte de atrás se pasa en el último eje y tenemos problemas en las en las balanzas del ministerio nos multan entonces es importante que ustedes miren la carga miren bien la carga cuando están cargando y siempre no le tengan confianza al tolbín si tiene balanza porque hay tolbines que mienten es muy importante la inspección visual es súper importante acuérdense en que es para la gente que recién arranca reitero esto por las dudas porque yo sé que a la gente que sabe no le voy a andar enseñando pero siempre está el nuevo el que no sabe el que nadie le dice el que tiene miedo de preguntar siempre está a esa clase de gente y no hay que tener miedo de preguntar no hay que tener miedo de preguntar bueno espero que le haya gustado el vídeo este un saludo a todos y bueno saludo de acá a toda la gente que vaya a ver este vídeo saludo desde uruguay en este paísito acá en este rinconcito de américa latina nos vemos